Ok, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Baha Hashem, Yahweh Shai, Baha Hashem, Wachakodash, doble honores a los apóstoles, los ancianos de la gran piedra en molino, y Shalom Moses, hermanos, laburando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GMS Chicago, regresando a hacer otro video. Por el Espíritu Santo, ojalá va a ser edificante. Y en esta elección, quiero hablar sobre el día que el mundo celebraron ayer, más la gente aquí en Estados Unidos, que era el 4 de julio, que es un día de fiesta para los americanos, porque es el día que según ganaron independencia de Britain, ok, en esa fecha. Y, you know, más que nadie, los israelitas, siempre celebran esta fiesta de nuestros enemigos. Entonces, no es una fiesta de la Biblia, ok, no es una fiesta de nuestros costumbres, heredad y leyes, pero es una fiesta de los paganos, ok. Y, you know, nuestra gente en medio de la fiesta, celebran esto, participan en esto, compran los cohetes, compran, you know, comida para hacer una carne asada, compran cervezas para tomar, hablan a sus familias, compran cohetes para los niños, you know, hacen todo esto, you know, que según es simbólico por el independencia. ¿Verdad? Pero nosotros como nación somos muy lejos de eso, ok, porque parte de las maldiciones que íbamos a ir a nuestros enemigos, a Esaúl, por el querer de todas las cosas. So, ojalá vamos a ver esta escritura, pero aquí tengo Baruch 3 y versículo 8, dice aquí que nosotros, hoy, en nuestro destiero, donde nos has esparcido, somos sujetos a nuestros maldiciones y apechos, según lo requerían todas las iniquidades de nuestros padres, que se apartaron del Señor Dios nuestro. So, andan diciendo hasta este día, hasta la fecha, estamos sujetos a de nuestros, right, los pagos, los maldiciones y apechos, right, y esto es lo que merecemos también por nuestras iniquidades de nuestros padres, right, Que también son nosotros, nomás, estamos regresando para atrás en nuestra veredad, ok. So, este día estamos en esta condición, de abajo, no estamos independientes como celebran que somos, ok. So, de ahí, déjame llegar a Deuteronomio 28, y versículo 48, dice, Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, right. Son nosotros que estamos sirviendo nuestros enemigos, en la tierra de nuestros enemigos, donde el más alto nos envió, en hambre, en sed, en desnudez, y el querer de todas las cosas, vamos a ir para él. Y todavía tenemos ese yugo, no es físico, no es un yugo de hierro, es físico, un día sí fue así, meh, right, el más bajo condición que estábamos era en esclavitud, meh, en ese yugo de hierro. Right, pero todavía estamos, right, bajo las manos de nuestros enemigos, right, son nosotros, no somos independientes, y si éramos ni íbamos a estar todavía independientes, porque vamos a estar dependientes del Señor, ok. Ok, so déjame bajar, más en este capítulo, déjame grabar, versículo 68, ok. Dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Right, so el más alto nos iba a traer otra vez a Egipto, verdad, pero esto es simbólico, right, porque no fuimos para atrás en la tierra de Egipto, fisicalmente, literalmente en naves, fuimos, y que era Egipto para los israelitas, right, en el libro de Éxodo, la historia, era, ah, como lo describió el más alto, dijo que era, ah, la casa de servidumbre, right, la casa de servidumbre, y estamos en Egipto otra vez, right, como dice en Apocalipsis 11 y 8, right, donde espiritualmente es Egipto y Sodoma, es este lugar aquí, aquí fuimos llevados en naves como esclavos, right, lejó el tercer capítulo, que nos vendieron al niño, la niña, por vino, por, ah, por sueltos, you know, nos estaban vendiendo, right, por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre, right, y eso no significa que nos iba a comprar con dinero, pero que nadie nos iba a redimir, nadie nos iba a salvar, right, nadie nos iba a salvar, right, so, solo quien nos puede salvar, es el más alto, right, y déjame agraer otra vez en Baruch 4, Guardo, 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 guardo quiero el parte donde dice que el que te trajo en inglés primero esperame un momento salakia paru 4 18 salakia paru 4 y 18 porque el que trajo sobre vosotros estos males él os librará de la mano de vuestros enemigos el más alto nos puso en esta condición para castigarnos por nuestras iniquidades nuestros pecados primeramente el departar del señor fue nuestro castigo y luego del arrepentimiento del electo iba a regresar a salvarnos de nuestro cautiverio otra vez ahora déjame ir aquí en lucas 21 y 24 dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan esto era una profecía de la caída de jerusalén no nomás el lugar pero la gente dice que íbamos a estar en esta condición que íbamos a caer bajo la espada ser llevados cautivos a todas las naciones jerusalén el lugar santo será hoyada por los gentiles hasta cuando hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan su reino se cumple su tiempo de reinar y ya estamos el fin del reino de los gentiles y no nosotros todavía no estamos independiente de nadie y si íbamos a estar independiente es porque estamos dependiendo del señor y porque él nos va a poner sobre los otros naciones no nosotros no es nada glorioso que hicimos nosotros pero el más alto que nos va a poner en esa posición alright so déjame ver aquí en lamentaciones 4 y 17 dice aún déjame logar en la nueva traducción viviente a ver como lo dice ahí lamentaciones 4 y 17 dice en vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos y eso es la historia de Israel man alright lo describen las escrituras como una ramera que va bajo cada árbol right a reposarse right y que va a sus amantes que va tras vez tras vez a sus amantes y a cada árbol se pone a Israel right fácilmente enseñándote como Israel es de nación que no quiere estar con el señor no quiere parte de a los leyes mandamientos y estatutas alright pero quiere ser como las otras naciones quieren ser un gentil quieren hacer el mal alright ahora déjame grab y seas uno ah yo no sé por qué me llevo en y seas otro dice este dice uno y dos escuchen los cielos presta atención o quiera esto dice el señor los hijos que creí y cuidé se han rebelado contra mí hasta un buey conocí a su dueño y un buro reconoce los ciudadanos de su amo pero Israel no conoce a su amo mi pueblo no reconoce mis ciudadanos a su favor que nación tan pecadora pueblo cargado con el peso de su culpa está lleno de gente malvada hijos corruptos que han rechazado al señor han despreciado el santo de Israel y le han dado la espalda y eso es siempre man Israel estaba así siempre de dura servicio ok de dura servicio que no quieren entenderme no quieren entender y dice compa que te sigo que así ya no pa que no como dice aquí en versículo 5 porque porque buscar más castigo se revelarán para siempre tienen la cabeza herida y el corazón angustiado y no para que castigarte más y más y más solo vas a revelarte más y más y más no vas a entenderme por eso lo que necesitan los dos tercios de la nación de Israel es la muerte necesitan esa bomba nuclear que es destinado a pegar aquí a América a destruir esta nación a destruir los idomitas y a destruir a ustedes dos tercios del nación de Israel porque son impíos no son rectos no son israelitas son gentiles man alright y en el reino van a regresar rectos otra vez porque yo más alto dice que los nuevo pacto los leyes mandamientos y estatutos van a estar escritos por dentro de nosotros y vamos a estar perfectos pero ahorita necesita una limpiada de fuego eso ahí lo va a acabar ojalá este video fue picante como siempre todo gloria y alabanza va a dobles honores a los apóstoles los ancianos del gran piedra molino y hasta la próxima shalom chau